Señor, Tú me llamaste a limpiar las heridas a cantar en tus plazas que eres tú fuente de vida a romper con las cadenas a luchar por la esperanza sin importar las caídas porque siempre habrá un nuevo día Señor, Tú me llamaste a limpiar las heridas a cantar en tus plazas que eres tú fuente de vida a romper con las cadenas a luchar por la esperanza sin importar las caídas porque siempre habrá un nuevo día que eres tú fuente de vida a romper con las cadenas y a romper con las cadenas a romper con las cadenas el Santo del Día, esa invitación que hace todos los días nuestro Señor Jesucristo para que a través de estos bellos testimonios de vida tengamos esa riqueza espiritual, esa enseñanza, ese abrir ese camino para algún día encontrarnos, estar en el gozo con Él. Saludamos también a nuestros hermanitos de comunidad, los que vamos a compartir este bello testimonio de vida. Bendiciones y abrazos en Cristo Jesús. Qué alegría, mis hermanos, volver a estar en sintonía con cada uno de ustedes. Sabemos que cada uno de ustedes ahí está atento a este gran espacio del Santo del Día. Saludo a mis hermanos que comparto este gran espacio y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, es una bendición poder estar en este espacio de oración con todos ustedes, un espacio que el Señor ha suscitado para edificar la vida en santidad. Le doy la bienvenida a todos ustedes y a mis hermanos que compartirán conmigo este espacio de oración del Santo del Día. Sabiendo que el Señor nos regalará su amor, nos dará fuerzas para continuar en este camino de santidad. Sean todos bienvenidos. Que sea el Espíritu Santo que tome en este momento nuestros corazones, en este bello testimonio de vida de San Juan de Dios. Que sea él el que infunda esa enseñanza, ese amor y esa misericordia. Así como tomó un día la vida de San Juan de Dios y le enseñó a escuchar la voz del Creador, que también la tome en este momento a todos nosotros los que estamos escuchando, los que estamos compartiendo este bello testimonio de vida, para que seamos fieles reflejos del amor de Dios, para que en nuestro corazón se siembre el amor, la misericordia, la fe y la bondad hacia las demás personas, hacia aquel que lo necesita, hacia aquel que está buscando el camino de Dios, que sea el Espíritu Santo y nos vuelva esa luz para aquel que está ciego, que sea ese oído para aquel que no escucha. Le damos gracias por esa presencia maravillosa y ponemos en sus manos este ratico de oración. Amén. San Juan de Dios, 8 de marzo. San Juan de Dios, fundador de la Comunidad de Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, año 1550. Nació y murió un 8 de marzo. Nace en Portugal en 1495 y muere en Granada, España en 1550 a los 55 años de edad. De familia pobre, pero muy piadosa. Su madre murió cuando él era todavía joven. Su padre murió como religioso en un convento. En su juventud fue pastor muy apreciado por el dueño de la finca donde trabajaba. Le propusieron que se casara con la hija del patrón y así quedaría como heredero de aquellas posesiones, pero él dispuso permanecer libre de compromisos económicos y caseros, pues deseaba dedicarse a labores más espirituales. Estuvo desoldado bajo las órdenes del genio de la guerra, Carlos V, en batallas muy famosas. La vida militar lo hizo fuerte, resistente y sufrido. La Santísima Virgen lo salvó de ser ahorcado, pues una vez lo pusieron en la guerra a cuidar un gran depósito y por no haber estado lo suficientemente alerta, los enemigos se llevaron todo. Su coronel dispuso mandarlo ahorcar, pero Juan se encomendó con toda fe a la madre de Dios y logró que le perdonara la vida y dejó la vilicia porque para eso no era muy adaptado. Salió del ejército, quiso hacer un poco de apostolado y se dedicó a ser de vendedor ambulante de estampas y libros religiosos. Cuando iba llegando a la ciudad de Granada, vio a un niño muy pobre y muy necesitado y se ofreció bondadosamente ayudarlo. Aquel pobrecito era la representación de Jesús, el cual le dijo Granada será tu cruz y desapareció. Estando Juan en Granada de vendedor ambulante de libros religiosos, de pronto llegó a predicar una misión del famoso padre de San Luis de Ávila. Juan asistió a uno de sus elecuentes sermones y en pleno sermón, cuando el predicador hablaba contra la vida del pecado, nuestro hombre se arrodilló y empezó a gritar, misericordia señor que soy un pecador y salió gritando por las calles pidiendo perdón a Dios. Tenía unos 40 años. Se confesó con San Juan de Ávila y se propuso una penitencia muy especial, hacerse el loco para que la gente lo humillara y lo hiciera sufrir muchísimo. Repartió entre los pobres todo lo que tenía en su pequeña librería, empezó a deambular por las calles de la ciudad pidiendo misericordia a Dios por todos sus pecados. La gente lo creyó loco y empezaron a atacarlo a pedradas y golpes. Al fin lo llevaron al manicomio y los encargados le dieron fuertes palizas pues ese era el medio que tenían aquel tiempo para calmar a los locos, azotarlos fuertemente, pero ellos notaban que Juan no se disgustaba por los azotes que le daban sino que lo ofrecía todo a Dios, pero al mismo tiempo corregía a los guardias y les llamaba la atención por el modo tan brutal que tenían de tratar a los pobres enfermos. Aquella estadía de Juan en ese manicomio, que era un verdadero infierno, fue verdaderamente providencial porque se dio cuenta del gran error que es pretender curar las enfermedades mentales con métodos de tortura y cuando quede libre fundará un hospital y allí, aunque él sabe poco de medicina, demostrará que él es mucho mejor que los médicos, sobre todo en lo relativo a las enfermedades mentales y enseñará con su ejemplo que a ciertos enfermos hay que curarles primero el alma si se quiere obtener después de la curación de su cuerpo. Sus religiosos atienden enfermos mentales en todos los continentes y con grandes y maravillosos resultados empleando siempre los métodos de la bondad y de la comprensión en vez del rigor de la tortura. Cuando San Juan de Ávila volvió a la ciudad y supo que su convertido lo tenían en un manicomio fue y logró sacarlo y le aconsejó que ya no hiciera más la penitencia de hacerse loco para ser martirizado por los gentes. Ahora se dedicará a una verdadera locura de amor, gastar su vida y sus energías a ayudar a los enfermos más miserables por amor a Cristo Jesús, a quien ellos representan. Juan atila una casa vieja y allí empieza a recibir a cualquier enfermo, méndigo, loco, anciano, huérfano, desamparado que le pida ayuda. Durante todo el día atienda a cada uno con el más exquisito cariño, haciendo de enfermero, cocinero, barrendero, mandadero, padre, amigo y hermano de todos. Por la noche se va por la calle pidiendo limosnas para sus pobres. Pronto se hizo popular en toda Granada el grito de Juan en las noches por las calles. Él iba con unos morrales y unas ollas gritando, Haced el bien, hermanos. Para vuestro bien, las gentes salían a la puerta de sus casas y les regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día. Al volver cerca de medianoche se dedicaba a hacer aseo en el hospital y a la madrugada se echaba a dormir un rato debajo de una escalera. Un verdadero héroe de la caridad. El señor obispa, mirado por la gran obra de caridad que Juan estaba haciendo, le añadió dos palabras a su nombre de pila y empezó a llamarlo Juan de Dios. Y así lo llamó toda la gente en adelante. Luego, como este hombre cambiaba frecuentemente su vestido bueno por los harapos de los pobres que encontraba en las calles, el prelado le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió hasta su muerte. Y así han vestido sus religiosos por varios siglos. Un día su hospital se incendió y Juan de Dios entró a varias veces por entre la llama a sacar los enfermos y aunque pasaba por el medio de enormes llamaradas, no sufría quemaduras y logró salvarle la vida a todos aquellos pobres. Otro día el río bajaba enormemente el crecido y arrastraba muchos troncos y palos. Juan necesitaba abundante leña para el invierno porque en Granada hace mucho frío y los ancianos le gustaban calentarse alrededor de la hoguera. Entonces se fue al río a sacar troncos, pero uno de sus compañeros muy joven se adentró imprudentemente entre las violentas aguas y se lo llevó la corriente. El santo se lanzó al agua a tratar de salvarle la vida y como el río bajaba supremamente frío, eso le hizo daño para su enfermedad de artritis y empezó a sufrir espantosos dolores. Después de tantísimos trabajos, ayunos y trasnochadas por hacer el bien y resfriados por ayudar a sus enfermos la salud de Juan de Dios se debilitó totalmente. Él ansía todo lo posible porque nadie se diera cuenta de los espantosos dolores que lo atormentaban día y noche, pero al fin ya no le fue capaz de disimular más, sobre todo la artritis le tenía sus piernas retorcidas y le causaba dolores indecibles. Entonces una venerable señora de la ciudad obtuvo del señor obispo autorización para llevarlo a su casa y cuidarlo un poco. El santo se fue ante el santísimo sacramento del altar y por largo tiempo rezó todo en fervor antes de despedirse de su amado hospital. Le confió la dirección de su obra Antonio Martín, un hombre a quien él había convertido y así ha logrado ese y será religioso y colaborador suyo. Junto con otro hombre a quien Antonio odiaba y después de amigarlos logró el santo que le ayudaran en su obra en favor de los pobres como dos buenos amigos. Al llegar a la casa de la rica señora exclamó Juan, oh estas comodidades son demasiado lujo para mí que soy tan miserable pecador. Allí trataron de curarlo de su dolorosa enfermedad pero ya era demasiado tarde. El 8 de marzo de 1550 sintiendo que llegaba la hora, la muerte se arrodilló en el suelo y exclamó Jesús, Jesús en tus manos me encomiendo y quedó muerto así de rodillas. Había trabajado incansablemente durante 10 años dirigiendo su hospital de pobres con tantos problemas económicos y a veces ni se atrevía a salir a la calle a causa de las muchísimas deudas que tenía y con tanta humildad que siendo el más grande santo de la ciudad se creía el más indigno pecador. Él había sido apedreado como loco, fue acompañado al cementerio por el obispo, las autoridades y todo el pueblo como un santo. Después de muerto obtuvo de Dios muchos milagros en favor de sus devotos y el papa lo declaró santo en 1690. Es patrono de los que trabajan en hospitales y de los que propagan libros religiosos. San Juan de Dios alcanza a los de Dios un gran amor hacia los enfermos y a los pobres. Los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios son 1500 y tienen 216 casas en el mundo para el servicio de los enfermos. Los primeros beatos de Colombia pertenecieron a esta santa comunidad. Todo lo que hiciste con cada uno de estos mis hermanos enfermos conmigo lo hiciste. Bueno hermanos, una enseñanza maravillosa con este santo que la iglesia nos presenta hoy, San Juan de Dios. Y podríamos enumerar muchísimas cosas de esta experiencia maravillosa de San Juan de Dios. Y la primera es que a su corta edad queda huérfano, de madre y también de padre. Y sin duda alguna desde ese momento San Juan comienza a experimentar el misterio de la cruz. Comienza a experimentar el dolor, comienza a experimentar la angustia. Sin embargo en su corazón estaba sembrado el deseo de servirle al Señor, de entregar su vida a Dios. Y es el Señor seguramente, queridos hermanos, que iba obrando paulatinamente en el día a día en la vida de San Juan de Dios. Y así también lo hace el Señor con nosotros. Aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia, aún en medio de cuando nos sentimos solos, el Señor siempre está a nuestro lado, tratando de moldear nuestra vida al día a día, tratando de acercarnos a Él. Y este sentimiento que tenía San Juan de Dios de seguir al Señor, pues lo iba cultivando. Miren que la historia nos relata que comenzó a vivir su apostolado tratando de vender artículos religiosos. Es decir, su corazón estaba unido a Dios y aún en medio de sus actividades externas no dejaba de hacerlo. Dicen también que en la historia que acabamos de escuchar, que ese sentimiento se fue colocando más profundo y el Señor le permitió vivir un encuentro maravilloso. Un encuentro con su palabra frente a aquel sermón que escuchó, que conmovió su corazón y que lo reflejó ante Dios como una persona indigna de ese amor, indigna de ese amor y que le permitió reconocer que era un pecador. Y esta experiencia, aunque parece un poco dura, queridos hermanos, es la experiencia de encontrarnos con el amor de los amores con el Señor Jesús. Y cuando nos encontramos con ese amor como lo hizo San Juan, seguramente vamos a experimentar dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, nos vamos a reflejar en aquellas cosas que hemos hecho mal. Vamos a reconocer nuestra pequeñez, vamos a reconocer nuestros pecados y de esa manera vamos a ir en busca de esa misericordia de Dios para que el Señor nos perdone. Y fue lo que hizo San Juan de Dios. Reconocer sus pecados, reconocer que era pequeño, reconocer que hay un Dios de amor, que hay un Dios de misericordia. Entonces decide hacer un sacrificio, ¿no? En acción, una acción de reparación por todas las faltas que había cometido. Y decide algo que sin duda alguna podría verse como algo extremo, decide hacerse loco para que la gente lo rechazara, para que la gente lo apedreara, para que la gente de una u otra manera le hiciera padecer la cruz. Y esa cruz o ese momento de decidir eso iba con una connotación diferente. Él quería sufrir, pero agradando a Dios. Quería sentir el desprecio como el Señor también lo sentía a través de sus pecados. Y es la experiencia que hoy podemos nosotros palpar y hacernos la pregunta de cuánto nosotros estamos dispuestos a sufrir para agradar a Dios. Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sentir la soledad, a experimentar la humillación, pero unirla al amor de Dios para que dé fruto en abundancia. Y San Juan de Dios sí que dio fruto en abundancia. Miren que esa condición de hacerse el loco lo llevó a un lugar donde también recibía azotes, donde también recibía maltratos. Pero se quedaban sorprendidos porque no había tristeza en su corazón, porque por el contrario no había reproches frente a aquellos abusos que cometían contra él, sino que había alegría. Y de ahí se suscita esa misión de cuidar a los pobres, de cuidar a los que estaban locos, de cuidar a aquellos que estaban por la calle. Y hace la creación al Señor a través de San Juan de Dios, de ese lugar maravilloso donde las personas que eran rechazadas, donde las personas que vivían en la soledad, donde los enfermos podían llegar y encontrar el amor, encontrar la tranquilidad y la paz. Hoy nos enseña también San Juan que los enfermos no solamente son físicos ni mentales, sino que hay enfermos del alma. Y es la misión que hoy el Señor nos encomienda, a poder tener misericordia con los que sufren, a poder entender que hay muchas personas e incluso nosotros mismos que necesitamos sanar nuestra alma, que necesitamos la cura y esa cura es el amor de Dios. A veces no solamente son las enfermedades físicas, sino aquellas espirituales, aquellas que nos hacen sentir solos, aquellas que nos han robado la alegría, aquellos que no nos hacen dignos del amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta ahí, en esa misericordia, que a través de San Juan de Dios en su momento el Señor derramó sobre aquellos hermanos. Hoy el Señor la derrama a través de este espacio de oración, para que tú y yo, querido hermano, que nos sentimos tristes, quizás que tenemos problemas, que nos da miedo cargar la cruz, podamos saciarnos de esa fuente maravillosa de misericordia que es el Señor Jesús y podamos encontrar un bálsamo en nuestra vida, entendiendo que el Señor nos ha llamado a una misión y que día a día nos va formando, nos va dando los elementos necesarios para que podamos alcanzar la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acabamos de escuchar el testimonio de vida de San Juan de Dios, un hombre que viene de una familia pobre pero muy piadosa. ¿Pero qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Que muchas veces nosotros no tenemos piedad en el corazón, muchas veces nosotros como que nos cuesta servir a los demás con lo poco o lo mucho que tenemos. Muchos de nosotros no podemos tener esa riqueza material pero Dios nos ha regalado esa riqueza espiritual y la tenemos como ahí dormida, como que nos cuesta ponerla al servicio de los demás. Es una de las primeras invitaciones que hace nuestro Señor Jesucristo por medio de este testimonio de vida. También dice que en su juventud fue pastor muy apreciado por el dueño de la finca. Le propusieron que se casara con la hija del patrón y así quedaría heredero de todas aquellas posesiones pero él quiso permanecer sin ser libre y sin compromisos económicos porque lo que él deseaba era dedicarse a labores más espirituales. Le digo es como a través de nuestras vidas hace muchos llamados a que lo busquemos a él, a que seamos como esa voz que grita en el desierto, como lo que él quiere ser esos transmisores del evangelio, de la doctrina de la iglesia. Dice que estuvo de soldado a los órdenes del genio de la guerra, Carlos V, que lo acompañó de pronto en muchas batallas pero esa vida lo hizo más fuerte y resistente y sufrido. Sabemos que muchas veces la vida de un militar, de un soldado es especialmente de un soldado con raso, se podría decir, es muy difícil por el trato, por la dureza y la pureza con lo que los tratan. Dice que la Santísima Virgen le salvó de ser ahorcado porque dice la lectura que lo pusieron a cuidar un depósito y él de pronto le dio sueño, estaba cansado y el enemigo llegó y le saqueó todo. Pero eso no es lo que interesa más en la lectura sino como él se encomienda a Nuestra Señora, a Nuestra Madre del Cielo para que no lo ahorquen, ¿no? Y es la disposición que tiene Nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces estamos en riesgo, muchas veces por nuestra propia terquedad terminamos en situaciones que adversas a lo que queríamos hacer y Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Dios sabe qué va a hacer con lo que nosotros, qué vamos a hacer con lo que Él nos regala. ¿Cuántos de nosotros no tenemos dones ahí dormidos como aquel que escondió su talento por miedo a darle ese fruto que es lo que quiere Nuestro Señor Jesucristo? Que lo que tomemos de esta vida, de este espacio de los altos, también le saquemos esos frutos y lo pongamos a disposición de aquel que lo necesita. Dice que después de que salió el ejército quiso hacer un poco de apostolado y se dedicó a ser vendedor ambulante de estampas y libros religiosos. Pero ve algo tan hermoso y dice que se le aparece un niño que era muy pobre, ¿no? Que se veía muy necesitado y él como que se le llama la atención, como que eso que había aprendido en la familia a compartir lo poco que se tiene, como que lo lleva a buscar el niño para ofrecer su ayuda. Pero lo que dice es que esa representación era del niño de Nuestro Señor Jesucristo cuando era niño. Y él le dice, Granada será tu cruz y desapareció. Vemos muchas veces nosotros cuando se nos presenta alguien que verdaderamente necesita esa ayuda, necesita ese consejo, pero nosotros simplemente dejamos pasar la persona, ¿no? Como que nos cuesta ayudarla, como que nos da pereza. Decimos, ese no es nuestro oferta ayudar, yo quiero hacer otra cosa, pero es el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo. Cuando veamos la necesidad en el hermano, acudamos pronto y con apuro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otra cosa que es que Satanás también muchas veces está allá como diciendo usted, ¿por qué va a hacer esto? Muchas veces nos habla también él y le ponemos más cuidado a veces por vergüenza, a veces por temor a decir las cosas, pues como que no actuamos, nos quedamos ahí tierras. Dice que estando en Granada, escuchó esa predicación de una misión del padre San Luis de Ávila y dice que él asistió a uno de esos elocuentes sermones, pues imagino que era un sacerdote lleno del Espíritu Santo que transmitía lo que Dios quería que él transmitiera a la gente. Y él al escuchar este sermón se pone a gritar misericordia, Señor, soy pecador. Y se propuso que, para borrar esa mancha de pecado, se propuso que ese sacrificio de lastimar su cuerpo. Y se hizo el loco, ¿no? Y vea tan hermoso que es Cristo, tan hermoso que es nuestro Padre Celestial, que a los cuarenta años le hace ese llamado y él responde a esa edad. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha llamado a que lo busquemos, a que seamos esa voz, a que sirvamos por él? Aunque él no necesita que nosotros le sirvamos, sino que él siempre va a buscar en nuestra salvación, él va a buscar que nosotros sirvamos a otros, pero para que nosotros sanemos de pronto alguna herida, para que se nos quite de pronto algún mal hábito, ¿no? Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo y esto es lo que nos presenta con la vida de los santos. Él quiere que enriquezcamos nuestra vida espiritual, que es lo que importa. Porque nosotros acá somos pasajeros y no sabemos cuándo que nos llame a su presencia. Entonces, a través de este testimonio de vida, es nuestro Señor Jesucristo, nos quiere decir que estemos prestos a su llamado y que no tengamos miedo, ¿no? no tengamos miedo a ese servicio, no tengamos de pronto esa cobardía por servirle a Dios. Muchas gracias, se acaba el tiempo de esta reflexión, nos queda ya poco tiempo. Entonces, muchas bendiciones en Cristo Jesús. Amén. San Juan de Dios, que historia tan maravillosa, mis hermanos. Un hombre que luchó y luchó por su santidad. San Juan de Dios quedó huérfano y mamá muy joven. Y su papá, pues, también era de esos padres de enseñanza al camino de Dios. Qué bendición uno dar con esos padres, esos seres queridos que le enseñan el mejor camino, que es el camino de Dios. Puedes tener muchos títulos, mis hermanos. Muchas carreras que uno aprende en esta tierra, en este mundo. Pero si no tienes a Dios en su corazón y no está luchando por su santidad y por su conversión, mis hermanos, no somos nadie. Porque esa, esa conversión hacia Dios es lo más importante. Por eso, San Juan de Dios nos enseña que él empezó a crecer espiritualmente. Oyó la voz de un misionero. Tantas cosas que él empezó a escuchar. Fue tanto el dolor que él sintió cuando sintió hablar de ese amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. El dolor que sintió que él empezó a pedir perdón. Y era tanto el amor a nuestro Señor Jesucristo que empezó a hacer muchos sacrificios. Y ese sacrificio que él hizo fue muy grande. O sea, que la gente creyera que él estaba loco para dejarse martirizar en ese manicomio, en esa casa donde trataban a los enfermos mal, a los enfermos mentales. Y él, como estaba ofreciéndoles el sacrificio al Señor, pues decía, no, no, así no se tratan las personas. Los trataban como unos animalitos, a golpes. Entonces querían, supuestamente, entre comillas, curarlos. Y entonces él les enseñaba, él les llamaba la atención. Pero de este mal que él, supuestamente uno lo ve como mal, él sacó un bien. ¿Qué hizo cuando lo sacaron de allá? Este misionero lo sacó de allá. ¿Qué hizo él? Fundar un hospital para enfermos, para enfermos mentales. Y él que decía, primero hay que tratar el cuerpo y luego para uno rescatar el alma. Pero no a los golpes, no a las, como a las patadas yo iría. No, mis hermanos, es con amor. Porque el Señor nunca se impone en nosotros. Él con amor nos va llamando. Y San Juan de Dios, eso fue lo que hizo. Empezar en ese hospital sin saber nada. Es que eso es lo importante, porque el Señor le dio la sabiduría, el amor por esos enfermos. ¿Qué llamado tan grande nos hace este santo? A que nosotros, de pronto nos disculpamos. No, es que yo no puedo hacer esto, porque es que yo no sé esto. Porque es que como yo no soy médico, como yo no soy predicador, porque yo no soy esto. Entonces no lo podemos ayudar a los demás por esto. O sea, sacamos unas disculpas. Perdónenme, mis hermanos. Pero es que el que nos da la sabiduría y nos da el entendimiento y nos da ese amor por los enfermos, amor por nuestros hermanos más necesitados. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Y si lo tenemos a él, todo lo podemos hacer, mis hermanos. Por eso San Juan de Dios fundó este hospital. Recogía ofrendas. La gente le llenaba sus costalitos de ayudas. Porque a veces nosotros no entendemos que quizás cuando le servimos a estos hermanos más débiles y más necesitados, nos estamos ayudando también nosotros mismos a nuestra conversión, a nuestra santidad, mis hermanos. Eso a veces nosotros no lo entendemos, pensamos que le estamos esbrindando. A veces es ayuda a esta persona, pero sí, claro, nos estamos beneficiando nosotros también, mis hermanos. San Juan de Dios hacía de barrendero, hacía de cocinero, hacía, curaba a los enfermos. Y de último le quedaba un ratico para dormir y dormía por ahí quizás tirado en cualquier momento. Porque él ofrecía todo a Dios, todo que se haga con amor, con ese amor hacia Dios. Ese huevito, ese arrocito que usted hace, esa huepanelita con ese pancito. Si usted lo hace con amor, el Señor lo ama mucho eso que uno hace con amor. Si su mes se barre la casita, tiende sus camitas con amor, ofrézcale eso al Señor. Ofrézcale por amor a su familia, por amor a sus hijitos, a su esposo. Eso no sirve para luchar por nuestra santidad, mis hermanos. San Juan de Dios estaba enfermito. Claro, con tantas cosas que él hacía, con tanto que él luchaba por esos enfermos, pues uno empieza a perder salud. ¿Qué hacía él? Ofrecer estos dolores de artritis que le daban tantas veces. Y los ofrecía, pues por su misma conversión y por la conversión de muchos de sus seguidores de pronto. ¿Nosotros estaremos haciendo algo y ofreciendo al Señor aquel dolor que sentimos? ¿Aquella artritis que nos duele en nuestras manos, nuestras piernas, nuestra cabeza? ¿Estaremos ofreciéndola al Señor al menos por nuestra conversión? ¿O qué estamos haciendo, mis hermanos? Si estamos luchando por la santidad, por nuestra santidad. ¿Estamos purificándonos, hacemos un poco de sacrificio? Miremos la cruz, mis hermanos, y preguntémonos quién fue el primero que ofreció el sacrificio grande por cada uno de nosotros por nuestros pecados. Sigamos luchando, mis hermanos, por nuestra santidad. Señor Jesucristo, en este instante que nos regalas la gracia de poder escuchar la vida de este santo, concedenos sus virtudes. Concedenos un corazón dispuesto a servirte, Señor, en los más necesitados, en los que sufren, en los que lloran, aquellos, Señor, que tienen su alma triste. Concedenos el Espíritu Santo para poder, con nuestras palabras, con nuestros actos, Señor, sanarles. Permítenos ser bondadosos y tener misericordia con aquellos, Señor, que lo necesitan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Colocamos en manos de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María, la vida de nuestros hermanitos que están conectados escuchando este espacio. Colocamos todas las circunstancias, todas sus metas, todos sus proyectos. Colocamos, que seas tú, Mamita María, ayudándonos en el día a día a que escuchar la voz de nuestro Padre. A que no coloquemos nuestra vida siempre a disposición de lo material, sino que tú Madre Santa nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual, a enriquecer cada día más a nuestras familias también, bien con todos estos maravillosos testimonios de vida. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan de Dios, ruega por nosotros. San Juan de Dios, ruega por nosotros. San Juan de Dios, ruega por nosotros. Le damos las gracias a cada uno de ustedes que ha estado en sintonía, mis hermanos, escuchando esta gran historia de San Juan de Dios. De verdad que ha sido hermosísima. También despidiéndome cada uno de mis hermanos que compartió este gran espacio, dándole esas gracias a Dios por haber estado en esta sintonía con esta gran historia de este Santo del Día. Hemos llegado a la parte final de este espacio de oración del Santo del Día con nuestro corazón lleno de amor, con la esperanza puesta en el Señor para que algún día podamos encontrarnos con el cara a cara en el cielo. Recordarles, queridos hermanos, que sigan sintonizando nuestra emisora católica, sánate tú, la emisora de la verdad. Que el amor de María los bendiga, que el amor del Espíritu Santo los llene, los colme de alegría y de paz. Bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos este espacio de oración, por regalarnos este bello testimonio de vida de San Juan de Dios y pidámosle que nuestros corazones se asemejen a los de San Juan de Dios, humildes, sencillos y prestos al servicio. Agradecemos también la compañía de cada uno de nuestros hermanitos que estuvieron conectados escuchando este bello testimonio de vida. Y agradecemos también a nuestros hermanitos de comunidad con los que compartimos estos bellos testimonios de vida. Deseándoles un feliz día y un abrazo en Cristo Jesús. Amén.